La, 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 la... ¡Gracias! 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 здá a vida van a ver as curvato todos la zona sientis el estado de una zona es meh傾 as lo que sean ma Angels porque si tú te deseas, puedes tener que ver. Si tú lo deseas, tú lo deseas. Los que te deseas, los que te quitan, lo necesitan. Si tú lo deseas, tú lo deseas. Porque ustedes lo deseas. Nos podemos darles a ustedes. Si ustedes se nos mandan, tener que venir a la casa, no necesitan que nos acompañe. Porque si tú lo deseas, tú lo deseas. ellos se están buscando todos ellos hasta que, la persona que se haga, la persona que se pueda escoltar o a las cosas más con mucha paz. Así se mantiene mucho a su amor. Conmigo, a nosotros muy contentos. La vida de aquí es solo por eso. Los Profetounos han visto bien, wiros, los buenos, no estamos subhanos corregando. ¡Gracias, Dios mío! Porque todos están aquí, aquí en la ciudad. En la ciudad de Arabia, donde se puede vivir, se puede vivir mucho. ¡Gracias, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el gebeurre de Tchambi en la región de Fatigue para llegar a la inauguración oficial de este puido. Alhamdulillah, el minuto se puede ver, el puido過 hasta el endereño. La luz está bien y la atención. Por todo el proyecto se empezó. Es por la gracias Dios mío. Nos vamos a dar a Dios de recompensar todos los miembros de la Associación. Justo 5 euros por el precio híde a participado a la realización. de este proyecto. Nos demandamos a Dios que este pueblo sea para ustedes una source de hasanat y que sea inscrita en su balance de buenas obras. Nos esperamos, como le damos a través de las videos, que nos escuchemos juntos en esta aventura. Los cinco euros de la Cielación Sacu Action por el Espoir trabajamos en la mano para ayudar a las poblaciones de los otros continentes. Unicamente para buscar la gracia de Dios. Rendez-vous, inshallah, para otras aventuras, otros proyectos. Bárkálláhu fíkoum. Wassalamu alaikum. ¡Gracias!